...que vivamos en Atenas, que entonces ya es más sencillo, pero no es el caso. Como vivimos en Zaragoza, en supermercados especializados. ¿Y cómo se trata? Porque aquí la vemos un poco humedecida. Sí, porque es que esta pasta, al ser tan finita, se seca mucho. Entonces, para conservarla bien, si la vas a meter dentro de la nevera, tienes que taparla con film y si la vas a tener en la cocina, lo mejor es un trapo húmedo, que no esté goteando agua, pero que esté húmedo. Porque, claro, cuando se seca es más quebradiza, ¿verdad? Sí, es muy seca y es más difícil de utilizar. Bueno, para hacer este catayfi, nosotros vamos a utilizar, como os estamos enseñando, estas hebras de trigo, que es lo que llamamos catayfi, estas verduras que tenemos aquí. En este caso, vemos que ha elegido Vanessa, pues zanahorias, calabacín, berenjena, pimiento rojo, pimiento verde y espárragos trigueros. Pero bueno, en casa pueden usar las verduras que le más les guste. O si quieren poner setas, pues setas es que le va todo. A esta pasta, ya te digo, que le va todo. También un poco la idea, me comentabas antes que es las verduras que a veces nos van sobrando por casa, que no sabemos en qué receta. Sí, lo puedes utilizar para eso, pues te ha quedado media berenjena. Pues voy a utilizarla para esto. Luego también tendríamos la salsa de huevo frito, que luego os explicaremos cómo la hemos hecho, y la salsa romescu, que son los dos toques también muy curiosos de este plato. Pero bueno, ahora nosotros vamos a quedar aquí, pero ¿queréis saber cómo pasa en el día de San Blas en Ateca? No te rías, Alba, no te rías. Roberto, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento? Es bendecir la procesión a las personas que durante este año, el problema de las gargantas y el cuerpo de la salud no… Yo también he tenido algunos problemas de garganta, ¿me bendecirías? Sí. Vivas a vos.